Bienvenidos a un nuevo programa de curiosidades. Esta vez tenemos un montón de notas súper interesantes, pero una que me llamó mucho la atención es una de un celular que no utiliza batería. Pero esa la vamos a ver más adelante. Ahora vamos a empezar en Washington, D.C., que es el hogar de nueve especies de murciélagos que resulta son vitales para el ecosistema. Entonces, un grupo de biólogos busca determinar si los murciélagos capitalinos padecen del síndrome de la nariz blanca que los está aniquilando. La isla Kingman, en Washington, D.C., es el escenario ideal para los científicos del Departamento de Energía y Medio Ambiente que estudian a los murciélagos capitalinos. Lo que los científicos hacen es instalar este tipo de redes temporales para que los murciélagos queden atrapados ahí y ellos puedan estudiarlos y determinar si tienen o padecen alguna enfermedad. Con un subsidio del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, los biólogos se enfocan en determinar si los mamíferos nocturnos padecen el llamado síndrome de nariz blanca. Desde 2007, la enfermedad, aún sin cura, ha matado a más de 6 millones de murciélagos en Norteamérica. Los murciélagos grandes marrones viven alrededor de 20 años. Típicamente tienen un cachorro al año cuando se reproducen. Esa es otra razón por la que el síndrome de nariz blanca ha sido tan perjudicial. No tienen muchos bebés. El síndrome no es contagioso para los seres humanos, pero las esporas del hongo que lo causa pueden ser inadvertidamente transportadas por personas que entran a las cuevas. En esas condiciones oscuras y húmedas se diseminan rápidamente y provocan comportamientos erráticos en los quirópteros, explica la bióloga Lindsay Rova. Se despiertan más a menudo de lo que deberían cuando hibernan y al hacerlo no pueden hallar alimentos y lamentablemente mueren. Y la muerte de estos importantes polinizadores tiene consecuencias directas en la calidad de vida de los humanos, agrega Rova. Sin los murciélagos vemos un incremento de mosfitos y otras plagas que están diezmando nuestras fuentes de alimentos y creo que con el paso del tiempo ello empeorará si no hallamos la forma de proteger a las especies que aún quedan. Algunas teorías apuntan a que ciertas especies de murciélagos ya no están volviendo a las cuevas para evitar contaminarse y su presencia en las urbes hace cada vez más importante que los humanos sepan qué hacer si los ven. No deben tocarlo ni molestarlo, no quiero que nadie sea mordido en el 1% de posibilidad de que ese murciélago tenga rabia. Deben llamar a los funcionarios de control de animales para que vengan y retiran a los murciélagos por ellos. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Nuestro planeta tiene un problema de residuos. Cada año por lo menos 200 millones de toneladas de aguas negras no son tratadas. Eso constituye una crisis ambiental y sanitaria, pero una empresa emprendedora en Kenia está convirtiendo todos esos residuos en combustible. Esta es solo una muestra minúscula de los millones de toneladas de aguas negras que dice Naciones Unidas quedan sin procesar cada año. Pero en una compañía en Kenia, después de haber sido secadas, carbonizadas y mezcladas con acerrín y melaza, cobran nueva vida, como nos dice John Irungu de Nakura Water and Sanitation Company. La carbonización es básicamente un proceso por el cual aumentamos el contenido de carbono de sus materiales. En este caso, estamos utilizando el horno de tambor por el cual se alimenta el lodo. El tambor tiene agujeros en la parte inferior. Estos agujeros permiten entrar el oxígeno de manera controlada. Oxígeno que solo soportará la combustión, pero a un cierto nivel, para que no se consuma completamente en cenizas. Poco a poco, lo que fueron desechos humanos, se convierten en combustible que no solo es más barato, sino también más respetuoso del medio ambiente que el carbón de leña. De esta manera, usted es capaz de eliminar todas las materias volátiles, todos los gases dañinos, y es en este momento que usted se asegura de que su lodo no huele. Es seguro para la manipulación cuando se están llevando a cabo los otros procesos, que son la molienda y la producción de briquetas. Las briquetas acabadas queman mejor y más limpio que carbón de leña. Un kilo de briquetas se vende por unos 50 centavos, más barato que el carbón, y el proyecto está recibiendo muchísimo apoyo internacional. Y seamos honestos, no hay escasez de materia prima. Henry Llanos, Voz de América. Hay conductores bastante diestros en las carreteras y logran esquivar esos huecos, pero hay otros que no somos tan ágiles. Y más bien los calculamos. Por dicha, científicos suizos desarrollan un método para evitar la formación de hoyos en las vías, inyectando el asfalto con nanopartículas de óxido de hierro. Independientemente de que los conozca como hoyos, baches o huecos, estos obstáculos son un dolor de cabeza muy común y para muchos motoristas son una pesadilla. Pero las vías autorreparables inmunes a grietas podrían ser una realidad en el futuro cercano. Esto es bitumen, un pegamento viscoso y muy adhesivo utilizado hoy en día en algunas carreteras. Etienne Jeffroy y otros científicos de la ETH en Zurich añadieron nanopartículas magnéticas a la mezcla de asfalto. Juntamos el aglutinante que viene de la destilación de crudo con todas estas piedras que dan la estructura a la carretera. La idea es que mezclamos nanopartículas que se fusionan con este adhesivo. Calentando ligeramente la mezcla que contiene el adhesivo, ésta se derrite lo suficiente para filtrarse en las grietas. Usted vendrá con el campo magnético para calentar este camino y a través de estas nanopartículas, este aglutinante negro será capaz de fluir y cerrar las microgrietas. Para ser completamente autorreparables, las vías deberán ser construidas en su totalidad con esta mezcla de nanopartículas. El uso constante de las vías requeriría, sin embargo, que se les deba hacer un mantenimiento anual. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Todos los días sale a la luz más evidencia sobre la importancia de tener un sistema digestivo saludable. Con esta meta en mente, investigadores nutricionistas buscan incorporar probióticos en todo tipo de productos, entre ellos la cerveza. El origen de la cerveza data de casi 4.000 años atrás. La bebida hace parte de una receta inscrita en una tabla de piedra sumeria. Y pese a que hoy en día sigue siendo popular, su contenido alcohólico no es particularmente saludable. No obstante, esto podría estar cambiando. La cerveza presenta un ambiente hostil para los probióticos, pero si logramos incorporarlos a ella, sería un gran avance porque es una bebida imperecedera. Es consumida con frecuencia en eventos sociales, lo que significa un gran potencial de mercadeo. Investigadores en Singapur laboran para lograr mantener vivos los probióticos, que son bacterias propias del estómago, y también levaduras. Pero la labor tiene sus retos. El lúpulo era el ingrediente que eliminaba los probióticos de la cerveza, así que teníamos que encontrar una manera de neutralizarlo, y esta fue una labor tediosa. Sin embargo, lo lograron, y esta es la prueba. Una cerveza que contiene probióticos que podrían mejorar la salud intestinal y fortalecer el sistema inmunológico. Tiene un sabor amargo por los probióticos que producen ácido láctico, pero al mismo tiempo sabe a fruta y tiene contenido alcohólico de 3.5%, que es más o menos el mismo de otras cervezas amargas. Melissa Mack vende kombucha, una mezcla fermentada de té y levadura que según ella, también tiene beneficios para la salud. No obstante, dice estar dispuesta a probar la cerveza con probióticos. Piensa en la cerveza, no la asocia con la buena salud. Sin embargo, le están agregando cosas buenas, como bacterias y levaduras, como el lactobacilo, que la hacen más amarga, de tal manera que nadie sabe con seguridad si es o no saludable. Los investigadores negocian con compañías cerveceras que estén dispuestas a llevar el producto al mercado en masa. Alejandra Redondo, Voz de América, Washington. Una excusa más para seguir tomando cerveza. Vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí en Curiosidades. Seguimos con más. Ahora sí viene el celular sin batería, que unos investigadores crearon un prototipo que utiliza una tecnología que esperan llegue a integrarse en productos de gran consumo. Puede que no esté muy a la par con el descubrimiento de Alexander Graham Bell de la tecnología del teléfono, pero estos dos investigadores de la Universidad de Washington dicen que su avance es enorme. Este teléfono sin batería es un gran salto en términos de las capacidades de los dispositivos libres de batería, porque ahora tenemos un dispositivo de transmisión que puede hablar continuamente, así como recibir datos, lo que es básicamente un teléfono. ¿No utilizan los teléfonos celulares demasiada electricidad para funcionar sin baterías? Claro que sí. Si usted mira un teléfono celular típico que consume realmente cerca de centenares de milivatios de energía, es imposible realmente hacer un dispositivo así. Entonces lo que hicimos fue realmente reducir el consumo de energía por órdenes de magnitud. Una vez que hicieron eso, tenían un teléfono que podría aprovecharse de la energía electromagnética que existe alrededor de nosotros en forma de radiofrecuencia o de ondas RF. Ondas ambientales RF están alrededor de nosotros. Por ejemplo, su estación FM emite ondas de radio, sus estaciones de AM lo hacen, sus estaciones de TV, sus torres de teléfonos móviles, todas transmiten ondas RF. El teléfono literalmente se alimenta de toda esta energía ambiental. En el futuro, todos los teléfonos inteligentes vendrán con un modo sin batería, donde por lo menos puede hacer una llamada de voz cuando la batería está muerta. Henry Llanos, Voz de América. DuPont Underground es un espacio de arte en Washington que tiene la peculiaridad de ubicarse bajo tierra. Entonces, vamos a ver cómo se ve esta arte debajo de la tierra. Cuando uno camina por las calles de Washington DC, es difícil imaginar que existe una galería subterránea, pero aquí está y se las vamos a mostrar. Este no es un espacio artístico común y corriente, nos comentaba Lucrecia Laudi, una socia fundadora. Exacto. Este es un espacio que en realidad es diferente por las características físicas, básicamente. Y aparte, por el concepto que nosotros hemos desarrollado. Un espacio para debate, para crear cultura y para debatir acerca de la cultura, y que eso incluye la arquitectura y la ciudad. Y vamos a preguntarle ahora al arquitecto y fundador de esta galería, Julian Hunt, ¿cómo se puede tener un espacio así bajo la tierra? Pues, originalmente fue una estación de tranvía. Entonces, hubo un espacio con mucha gente, por periodos cortos, pero tenía una capacidad de contener a mucha gente. El primer problema con espacios debajo de la tierra son dos cosas. Son de la humedad y la segunda es la luz. ¿Y qué requisitos les pone la ciudad para tener un espacio así? Desde el punto de vista del gobierno local, es la seguridad público. Por ejemplo, fuego. Por ejemplo, ventilación. En este espacio de la galería se llevan a cabo algunas representaciones de comedia, pero también hay otros planes para el futuro, ¿es así? Sí. Tenemos un gran programa y tendremos uno aún más expandido en las artes. Estamos en el proceso de realizar una campaña para recaudar 150 mil dólares que nos ayudarán a colocar nueva realidad aumentada en la porción frontal del espacio de exhibición, aumentar nuestras muestras de cine. Y si llega a operar día y noche, comunidades de diferentes esferas estarán invitadas a congregarse para celebrar la danza, el teatro y las artes en general. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Desde la irrupción de los sistemas digitales, las industrias del cine y la música han derivado hacia las plataformas de contenido en línea como Netflix o Spotify. ¿Será que la industria de los videojuegos puede seguir el mismo camino? Un emprendimiento finés está apostando por ello a través de una plataforma celular con más de 200 videojuegos en línea por pedido y sin necesidad de descarga. En Gamescom, la Convención Anual de Videojuegos de la Ciudad de Colonia, este año se destaca la innovadora compañía Hatch. Su cofundador, Vesa Judla, explica que desde Helsinki, capital de Finlandia, están siguiendo la iniciativa de otras industrias para introducir un servicio celular de videojuegos sin descarga. La música, cine y series de televisión han derivado hacia la transmisión en línea. Es una forma más cómoda de acceder al entretenimiento. Aún en fase de prueba, la aplicación cuenta con 80 desarrolladores y editores, entre ellos Ubisoft, creador de Assassin's Creed. En junio, Microsoft también anunció un servicio de suscripción para videojuegos. Por $9.99 dólares al mes, los usuarios de Xbox Games Pass pueden jugar y descargar más de 100 juegos. Aaron Greensburg, de Microsoft Xbox, explica el porqué de esta nueva tendencia. Creo que en el futuro habrá fanáticos del videojuego que comprarán los productos y el resto de consumidores querrán acceder a una librería de contenido con unos 100 títulos por un módico precio. Sin embargo, no todos están convencidos. Tamar Hussain, del sitio web GameSpot, opina que los jugadores precisan de un producto físico. Crear un modelo de suscripción es una buena idea, pero creo que es demasiado pronto para convertirse en la principal forma de consumir juegos. Hay una larga trayectoria histórica de consumidores vinculados a la compra física de un videojuego. El futuro está por ver, mientras los consumidores encargados de resolver la trayectoria de su propio consumo disfrutan de ambas posibilidades durante la Convención de Colonia. Cristina Queicedo Smith, Voz de América. Una de las quejas más comunes que tenemos siempre es que no hay tiempo para relajarse. Entonces crearon una nueva aplicación para teléfonos inteligentes que promete resolver estos problemas ayudando a los usuarios a practicar una antigua forma china de meditación curativa mientras están en movimiento. El ingeniero de software chino, Peng Cheng, está utilizando la aplicación de meditación Zwei en su teléfono inteligente para ayudarlo a aliviar el estrés. La aplicación lo guía a través de un programa de meditación y movimientos en cámara lenta basado en una centenaria práctica de curación china, el Tai Chi. La forma en que lo usa es que mueve su cuerpo de una manera lenta, continua y suave. Una vez hecho esto, el teléfono detecta y da una retroalimentación significativa. Eso es importante porque la mayoría de la gente, pero especialmente los principiantes, se preguntan si están haciendo los movimientos correctos. Expertos de la Universidad de Sussex en Gran Bretaña, quienes comprobaron los resultados, confirmaron que la aplicación ayudó a mejorar la relajación y a reducir los niveles de carga mental. Pero los tradicionalistas no están convencidos. Creo que aprender a meditar con una aplicación es como aprender a nadar con un video de YouTube. Los creadores de la aplicación Zwei no niegan el valor de la meditación guiada en el aula. Zwei está disponible para descargar en dispositivos iOS por aproximadamente 3 dólares. Luis Alberto Facal, Voz de América. Habría que probarlo para ver si funciona. Vamos a una pausa comercial y ya venimos con más. Después de décadas de concentrarse en una sola terapia para todos en el combate de enfermedades mortales como el cáncer o la fibrosis quística, médicos e investigadores de todo el mundo están recurriendo cada vez más a una nueva táctica llamada medicina personalizada. La medicina personalizada creció a partir de nuevos descubrimientos sobre las bases moleculares de las enfermedades y cómo cada persona es genéticamente única. Para los médicos, eso significa que las variaciones en cómo cada persona responde a diferentes tratamientos puede ser la clave para la curación. En general, esta es una tecnología que crea esperanzas para los pacientes, así que para algunos pacientes está cambiando vidas hoy en día, pero para casi todos los pacientes da esperanza para el futuro. La enfermedad hereditaria incurable, fibrosis quística, recubre los pulmones o los intestinos del paciente con una gruesa mucosidad, previniendo su funcionamiento normal. Puede tener muchas formas, por lo que hay un número de terapias con fármacos. Desafortunadamente, algunas de ellas son prohibitivamente caras. Con el fin de probar si un fármaco será eficaz o no, los investigadores en los Países Bajos desarrollaron una técnica para hacer minicopias de los órganos de los pacientes. En este estudio, crecieron copias de intestinos de 450 pacientes. Los investigadores en Estados Unidos están utilizando la misma técnica para probar fármacos en células tumorales tomadas de pacientes con cáncer. Los científicos dicen que todavía hay muchos obstáculos y desafíos para que el nuevo método sea empleado plenamente, pero esperan que, en una década o más, la medicina personalizada pueda estar disponible en todo el mundo. Giselle Tobías, Voz de América. La revista científica en línea Nature puso de cabeza al mundo. Los científicos pudieron arreglar una mutación genética hereditaria en un embrión humano. El logro delito fue rápidamente templado por la pregunta ética, ¿esto conducirá a hacer bebés por diseño? Una cosa que dicen los científicos es muy clara, el uso de la edición de genes en seres humanos todavía está muy lejos, porque no sabemos qué sucede cuando un embrión con genes editados realmente se convierte en una persona. Estas son algunas de las grandes incógnitas que llevará años a entender y no estamos realmente listos para que esto se lance. La ética, las incógnitas son realmente grandes interrogantes. Después del fracaso de intentos similares en China, científicos de la Universidad de Ciencia y Salud de Oregón usaron un enfoque diferente, tratando de reparar un gen defectuoso en un embrión humano en el momento de la fertilización. Esperma de un donante masculino, que los científicos sabían llevaba un gen mutado que causa una enfermedad cardíaca hereditaria, fue insertado en células de óvulos humanos, junto con una molécula que sirve como tijera genética, dirigida al gen defectuoso en el ADN masculino. De 58 huevos fertilizados, el corte fue reparado en 42 de ellos que continuaron creciendo sin el gen defectuoso. Los experimentos se detuvieron cuando los embriones crecieron hasta solo 8 células. Así que si usted miraba las 8 células, cada célula tendría perfectamente la misma reparación. El experimento mostró que si la edición de genes se hace en una etapa temprana, las células pueden reparar los cortes y continúan creciendo sin genes portadores de enfermedades que han plagado a las familias durante generaciones. Miguel Ángel Rivera, Voz de América Las prótesis existentes permiten que los amputados recuperen algunas de sus capacidades. Hay muy pocos dispositivos que proporcionan retroalimentación sensorial para estos usuarios. Entonces, investigadores de la Universidad de Rice, la Universidad de Pisa y el Instituto Italiano de Tecnología trabajan para permitir que los amputados perciban mejor lo que está haciendo su prótesis. Una mano prostética es una herramienta crítica que permite a los amputados encontrar normalidad en sus vidas, pero algunos elementos como la total libertad de movimiento y las sensaciones del tacto no son lo mismo que para una mano real. Han recorrido un largo camino y tienen un largo camino por recorrer. A través de Skype, Charity McFarland muestra los dos tipos diferentes de prótesis que usa después de perder su mano izquierda en un accidente automovilístico hace casi cuatro años. McFarland es voluntario en la investigación en la Universidad de Rice que busca crear una mano prostética más inteligente para crear lo que se llama dispositivos ápticos. Janelle Clark, de la Universidad de Rice, explica. Áptico es todo lo que tiene que ver con el sentido del tacto, cualquier textura que discernir o incluso la capacidad de darse cuenta de que está haciendo contacto con algo, cuánta presión le está poniendo, si está resbalando, todas esas son sensaciones ápticas. Amputados ponen a prueba un dispositivo áptico de Rice que trata de crear sentido muscular. Así que mientras se mueve de un lado a otro, estira la piel y esa cantidad de estiramiento se correlacionaría con qué tan abierta o cerrada está la mano. Por ahora, McFarland dice que apreciaría una prótesis que se parezca a una mano y permita que los dedos se muevan y que la muñeca se doble y gire como una mano real. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América. Una de las cosas positivas acerca de hacer que su ADN sea analizado es que puede averiguar si tiene predisposición a algún tipo de enfermedad. Pero una investigación sugiere que incluso si las personas están armadas con información genética para ayudarles a tomar buenas decisiones de salud, no significa que proceder vaya a ser fácil. Los investigadores están descubriendo componentes genéticos para todo tipo de malos comportamientos, cosas como la adicción a la nicotina, el alcoholismo e incluso la obesidad. Así que usted pensaría que las personas que aprenden acerca de sus riesgos genéticos de una enfermedad alterarían su estilo de vida. Pero una nueva investigación de la Universidad de Cambridge dice que ese no es realmente el caso. Es mucho más fácil ser sedentario, es mucho más fácil comer una dieta poco saludable en la sociedad de hoy, por lo que cambiar esos comportamientos con solo información de riesgo probablemente no sea suficiente. Pero la investigación también muestra claramente que algunas personas cambian. Ali Manzi es una entrenadora personal que dice que cambiar comportamientos insalubres requiere atención constante. Ella está de acuerdo en que es más fácil ser sedentario, no importa lo que su prueba de ADN le diga. El estudio muestra que no importa lo que diga su ADN, romper los malos hábitos, incluso si sabe que pueden hacerle daño, es una cosa increíblemente difícil de hacer. Henry Llanos, Voz de América. Llegamos al final de Curiosidades. Recuerde que este y todos los programas los puede encontrar en Facebook y en YouTube, bajo el nombre Curiosidades. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias! ¡Gracias!